Hola, yo soy Felipe y en este video aprenderemos cómo diligenciar una nota débito y su respectivo asiento contable tanto en registros horizontales como en cuentas T. Pero primero recordemos que las notas débitos son comprobantes o soportes de contabilidad que emiten las empresas para cargar a la cuenta de los clientes valores como intereses por financiación, por sobregiros, el gravamen a los movimientos financieros, venta de chequeras, comisiones y otros cobros por conceptos adicionales a las ventas y servicios prestados de operaciones manejadas por estas entidades. Si quieres aprender más sobre las generalidades de los documentos contables te sugiero el video que estoy señalando. Ahora vamos con el ejemplo para entender mucho mejor este tema. El problema nos dice, el banco industrial envía nota débito por $358,750 pesos a la fábrica de juguetes Aladino Sociedad Anónima por concepto de intereses por sobregiro. Diligencia la nota débito que recibe la empresa Aladino Sociedad Anónima y realice los respectivos registros contables de esta. Genial, ya pasamos a nuestra nota débito. Aquí quiero mencionarte que pueden existir diferentes formatos de nota débito los cuales pueden contener algunos datos más o algunos datos menos y también tener estos datos en diferente orden. Pero en esencia todas son las mismas y elegí este formato porque contiene la información mínima que debe tener una nota débito. Así que sin más que agregar vamos a resolver. En primer lugar, casi como en la mayoría de los documentos contables, en el encabezado tendremos el nombre de la empresa que emite la nota débito y su NID o el número con el cual se identifique. En este caso es el banco industrial y su NID es 103, bueno, y ya no seguí escribiendo más números porque simplemente es un ejemplo. En Colombia se identifican con el NID, puede que en tu país se identifiquen con algún número diferente. Después tendremos nota débito, número y aquí vendrá el número de la nota débito de la cual estemos hablando. Recuerda que éstas tienen que llevarse en consecutivo, es decir, primero la 1, después la 2, después la 3, 4, 5 y así sucesivamente. En este caso, aunque el ejercicio no nos lo mencionó, imaginemos que es la 104. Si tu empresa compró un talonario, es muy probable que el consecutivo ya venga impreso, pero si no lo tiene tendrás que escribirlo. Algo más, todo lo que está en negro suele ser lo que ya viene en la plantilla de la nota débito y todo lo que está en rojo es la información que tú tendrás que llenar. Yo le escribo con rojo para que se entienda el ejercicio, aunque por costumbre normalmente estos documentos se llenan con un lapicero negro. En fin, prosigamos con la explicación. En fecha escribiremos cuándo ocurrió, que de nuevo, aunque el ejercicio no nos lo mencionó, imaginemos que ocurrió el 10 de febrero del 2020. Después de eso tendremos el espacio de señores. Aquí escribiremos el nombre o la razón social del cliente o a quien se le entrega esta nota débito, que en este caso es la fábrica de juguetes Aladino Sociedad Anónima. Después de eso nos deja el espacio para la cédula de ciudadanía si el cliente es una persona natural o el NIT si es una empresa. Este es el número pues del documento de identidad de quien tenga la cuenta. En este caso, ya que es una empresa, será un NIT y también inventémonos cualquier número con tal de llenar ese espacio. Tú tendrás que saber el número del cliente o a quien se le va a entregar esta nota débito. Después de eso, nos dejará el espacio para la dirección. Esta no es la dirección de la empresa, sino la dirección del cliente. Entonces, inventemos también cualquier dirección. Tú tendrás que preguntársela al cliente o si tú recibes una nota débito, tendrá que estar tu dirección. Y de paso, si gustas, puedes agregar la ciudad. En este caso, escribamos pasto. Después vendrá cuenta número y escribirás el número de tu cuenta. Puede ser una cuenta corriente o una cuenta de ahorros. De nuevo, inventémonos cualquier número con tal de llenar estos espacios. Y listo. Después de esto, nos aparecerá el espacio para llenar el concepto, es decir, por qué se está elaborando esta nota débito. El enunciado nos dijo que fue por intereses por sobregiro. Ya que hubo un sobregiro, tendremos que decir que se pasó de la fecha. Imaginemos que se pasó del 1 al 5 de febrero de 2020. Voy a utilizar algunas abreviaturas que tal vez no sean correctas, pero es para agilizar el video. En fin. Concepto, intereses por sobregiro del 1 al 5 de febrero del 2020. Aquí en este espacio donde está el símbolo de pesos, o que diga valor, pero que solo tenga una línea muy corta, escribiremos el valor en números. En este caso es 358,750. Y finalmente, el valor en letras. Aquí escribiremos en letras este mismo valor que escribimos aquí arriba en número. Entonces, 350 y 8,750 pesos. Y listo. Finalmente, solo quedan los espacios para elaborada, revisada, autorizada y contabilizada. ¿Qué se refiere a quién elaboró, quién revisó, quién autorizó y quién contabilizó esta nota débito? Y ya que tenemos nuestra nota débito, podemos proseguir a realizar el registro contable horizontal. Antes de seguir con el registro contable, quiero decirte que si quieres apoyar al canal para que yo pueda seguir trayendo mucho más contenido, lo único que tienes que hacer es dar like, comentar, compartir y suscribirte si aún no lo has hecho. Eso es de gran ayuda para mí. Y bueno, ahora sí pasemos con el registro horizontal. Ya que se generó esa nota débito por unos intereses, la primera cuenta que abriré será la 5305 llamada financieros. Si quieres ser más específico, puedes utilizar la subcuenta 530520 llamada intereses. Pero bueno, con que utilicemos la cuenta nos sirve. Si no sabes de dónde sale este código, te sugiero el video que estoy señalando. Ahí lo explico muy a detalle. En fin. Como su código inicia con 5, es una cuenta de gastos. Y las cuentas de gastos aumentan por el debe y disminuyen por el haber. Aumentan cuando los gastos se generan o tengo que pagarlos. Y disminuyen cuando por alguna razón se cancela o se elimina el concepto de que yo pague por ese gasto. En este caso, sí tengo que pagar ese gasto. Sí se generó ese gasto. Por lo tanto, está aumentando. Por lo tanto, nuevamente, registro el valor en el lado del débito. Si no sabes cuándo aumenta o disminuye una cuenta, dependiendo de si es activo, pasivo, patrimonio, ingreso, gasto o costo, te sugiero este otro video que realicé y que se encuentra en la tarjeta que estoy señalando. En fin. En la 5305 enviaremos el valor de los intereses. Es decir, el valor que registramos en nuestra nota débito. Que, si no lo recuerdan, es 358,750. Ya que el movimiento se generó en una cuenta bancaria, la siguiente cuenta que abriré será la 5115. Esto es opcional porque esta cuenta se llama impuestos y la utilizamos para el gravamen a los movimientos financieros. Es decir, el 4x1000. El 4x1000 puedes registrarlo en dos momentos. Cuando ocurre, como lo vamos a hacer en este caso, o cuando vayas a realizar la conciliación bancaria. Lo que yo sugiero es realizarlo cuando ocurre para de esa forma no enredarse después en la conciliación bancaria. Pero si quieres dejarlo para ese momento, no hay ningún problema. También inicia con 5, es decir, también es cuenta de gastos. O sea que también aumenta cuando se generan gastos. Y se está generando este gasto porque es un gravamen que obviamente tengo que pagar. Y por esa razón calculo el 4x1000 de 358,750. El cual saldrá de 358,750 por 4 y ese valor lo divido entre 1000. Lo que me dará un 1435 pesos. Si quieres saber cómo calcular paso a paso el 4x1000, aunque la verdad como lo acabo de mencionar es muy fácil, pero si quieres verlo en un ejercicio muy a detalle, te dejaré este otro video en la tarjeta que estoy señalando. Ahí tenemos el concepto de los intereses y algo que se generó por ese movimiento de dinero. Ahora abriremos la cuenta con la cual registramos cómo lo pagamos. Por esa razón abriré la cuenta 1110 llamada bancos. Esta cuenta su código inicia con 1, lo que implica que es una cuenta de activos. Y los activos es lo que posee mi empresa. Aumenta por el debe, disminuye por el haber. Aumenta cuando mis activos incrementan. Y disminuye cuando mis activos se van de mi empresa o los utilizo para pagar algo. En este caso estoy pagando algo. Estoy pagando por estos intereses y también por este gravamen a los movimientos financieros. Aquí si ustedes quieren pueden enviarlo como dos cuentas 1110 o simplemente en una con el valor de estas dos. Yo lo voy a enviar en dos cuentas para que se entienda mucho mejor el ejercicio. Entonces saco el dinero de mi banco en primer lugar para pagar esos intereses que son 358 mil 750 pesos. Y vuelvo a abrir mi cuenta de bancos, es decir la 1110 bancos, para sacar dinero y pagar ese gravamen a los movimientos financieros que es de mil 435 pesos. Y así realizamos el registro en registros horizontales, valga la redundancia. Ahora aprendamos a hacer este asiento contable en cuentas T. En el esquema de la cuenta T, en la parte superior escribiremos tanto el código como la cuenta. El lado izquierdo lo utilizaremos para registrar los valores del debe o débito y el lado derecho para los valores del haber o el crédito. El enunciado de este problema será el mismo. Me entregan la nota débito la cual está registrada por 358 mil 750 pesos por concepto de unos intereses y de paso estoy pagando el 4 por mil de esa transacción. Genial. La primera cuenta que abriremos será la 5305 que ya sabemos que se llama financieros. Al ser cuenta de gastos aumentará por el debe y disminuirá por el haber. En este caso aumentará porque se está generando el gasto. Por lo tanto registro el valor que se había escrito en la nota débito aquí 358 mil 750 pesos. Después de esto abriré la cuenta 5115 llamada impuestos porque quiero encargarme de una vez del 4 por mil. Calculo el valor del 4 por mil. Tomo este, lo multiplico por 4 y divido ese resultado entre mil, lo que me da mil 435 pesos. Ya que esta también es cuenta de gastos, registro ese valor en el lado del debe porque se está generando el gasto. Mil 435 pesos. Y finalmente abriré mi cuenta 1110 llamada bancos. La cual es una cuenta de activos que disminuye cuando estoy sacando dinero de mi banco para pagar algunos conceptos. En este caso está saliendo dinero de mi banco para pagar en primer lugar los intereses. Es decir 358 mil 750 pesos. Y también está saliendo algo más de dinero de mi banco para pagar los impuestos. El gravamen a los movimientos financieros. Mil 435. Cuando trabajo con cuentas T no abro una nueva cuenta. Registro los nuevos valores en el lado que corresponda de manera vertical y consecutiva. Primero un valor, después otro. Y así de sencillo realizamos este registro contable y diligenciamos una nota débito. Bastante fácil, ¿cierto? No te vayas de este video sin antes dar clic en el video más reciente del canal que está aquí o en un curso de contabilidad desde cero que he estado realizando que está aquí. Ni suscribiéndote al canal si aún no lo has hecho dando clic aquí. Nos vemos en un siguiente video. Hasta la próxima.